Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más de otro vídeo de FTS23 Yo soy Minikaiser, gah, si chicos El otro día comenzamos el modo manager con el Wolverhampton Y la verdad que los dos primeros partidos fueron genial Pero tengo que decir que cuando salí me di cuenta de que la dificultad no estaba al máximo Así que es posible que salieran tan bien por eso Así que ya está la dificultad al máximo, a ver que tal se nos da ahora Y bueno, aparte os comenté si me podéis dejar alguna recomendación de fichajes para el equipo Para empezar fuertemente la temporada Y estos han sido algunos de los mensajes, ¿vale? Tenemos a Splashy que nos dice, ficha a Saint Maximil Lo hicieron muy guapo con el pelo real Así que vamos a echarle un ojo a este jugador Y luego me dice, por cierto, cuando pruebas el FIFA 16 Ya se lo he comentado a él, pero lo comento también a vosotros chicos Al estar bajándome tanto juego, tengo el móvil pegadísimo Entonces tengo que estar borrando cosas para ir metiendo cosas nuevas Así que no preocuparos que traeros, os lo voy a traer, ¿vale? Y el siguiente mensaje es de nuestro compi Juan Felipe Que nos dice, bro, te recomiendo fichar a Valverde Saludos, bro, te sigo y eres un gran youtuber Gracias por las palabras, Juan Y bueno, la cosa está en que vamos a intentar hacernos con estos dos fichajes Así que ahora sí nos vamos a venir por el juego Vale chicos, una vez por el juego vamos a irnos a la zona de transferencia Vamos a ver estos dos jugadores Que me he estado informando un poquito sobre Saint Maximil Que no lo conocía Y bueno, es un jugador clave ahora mismo en su equipo Así que igual aquí en el juego También es un jugador importante para ellos Y nos comemos una rosca Igual que Federico Valverde en el Real Madrid Vale, la cosa está en... Tengo un problema, ¿vale? Y es que... Vamos a ver... Maxi... No sé si era Maxi o Mix Era Maxi, no Vamos a darle para atrás, buscar... Vale Aquí tenemos al señor Saint Maximil Que nos pide nada más y nada menos que 37.600.000 Y ahora mismo en dinero tengo 41.300.000 creo ¿Qué pasa si me gasto tanta pasta que me quedo con Defitit de dinero? Me tiran a la calle Me dejan seguir No sé lo que puede ocurrir Así que voy a hacer una oferta a ver si suena un poquillo Vale, vamos a subir un poquito a 38 Un poquito más de lo que nos piden A ver qué nos dicen Y my god, oh my god La oferta por Saint Maxime es muy baja Teniendo en cuenta que es un jugador clave en la plantilla Aunque podríamos aceptar una oferta cercana por los 60.200.000 Esto es una auténtica locura ¿Cómo ofreces más dinero del que tienes? A ver si hago oferta, ¿qué es lo que me opone? No puedes permitirte hacer una oferta para el Saint ¿Quieres invertir en tu club? ¿Ves? No tengo dinero para pagarlo Vamos a ver si haciendo otra oferta Se la colamos Vamos a poner 40 millones y medio Vale, vamos a ver si Nada chicos, nada Imposible, imposible Fichar a nuestro compi Saint Maxime Vamos a intentar hacer el fichaje de Valverde A ver si tenemos más suelte Valverde Vale, por aquí Le vamos a buscar Tenemos a Federico que nos piden 31 millones Vamos a intentar hacer la oferta Ya veremos por qué Si Maxime era pieza clave en el otro equipo Aquí casi seguro que también nos ocurre Hacer oferta por 31 millones y medio Y la oferta por Valverde muy baja Teniendo en cuenta que es un jugador clave en la plantilla Aunque podríamos aceptar una oferta cercana a los 51 millones Chicos, que no tengo tanto dinero Pero cómo voy a ofrecer tanta pasta, tío Vamos a hacer una locura, ¿vale? Vamos a ofrecerle 34 millones A ver si con 34 millones tenemos suerte Nada chicos, es imposible No tenemos pasta apenas Estos fichajes van a ser un poco locura Así que lo siento Tendría que hacer trampa para ficharlos Quedamos en que no íbamos a hacer trampa, ¿vale? Voy a tener que fijarme en las monedas que vamos ganando por partido Para poder ir invirtiéndolas en el equipo Así que chicos Lo único que nos queda es jugar partiditos Vale chicos, tengo que deciros que ha habido un pequeño fallo Me he puesto a jugar el partido Y resulta que la dificultad seguía en normal Ahora sí que puedo deciros que la dificultad está en clase mundial Así que vamos a darle caña Porque ya os digo El último partido me ha parecido bastante fácil Incluso hemos ganado 5-0 Así que vamos a ver qué tal se nos da contra el Everton Y lo único que podemos hacer chicos Es tener un contador por algún lado de la pantalla De las monedas que vamos a ir consiguiendo, ¿vale? Para ir teniendo en cuenta lo que podemos invertir Y lo que no podemos invertir Para no hacer trampas en este modo manager, ¿vale? Así que vamos a darle cañita al primer partido Tengo miedo Por cierto, uno de mis jugadores se ha lesionado Es cierto Nuestro compi Neves Se ha ido un poco Para su casa, ¿vale? Vamos a sacar a Pedro Neto Que va a venir por aquí Aunque no termina de jugar en su posición Pero bueno, vamos a ponerla Yo un mutiño lo tengo bastante, bastante cansado Así que también voy a hacer un cambio por aquí Y luego vamos aquí a Kilman Lateral derecho por Nelson Semedo Exjugador del Barcelona Si no recuerdo mal Y vamos a darle el partidito así Así que chavales, darme suerte ¿Vale? Porque ya os digo que no sé lo que puede ocurrir En esta dificultad Vamos a darle cañita Ahí están nuestros jugadores calentando Ahí está el rival con esa equipación bastante chula Primera recuperación que tenemos De Adama Vamos a ver a Dama Eh, cuidado que aquí el rival Nos ha hecho faltita Vamos a ver Una falta Media C Tiramos No llega Tenemos robo Tenemos robo Vamos a abrir rápidamente Para nuestro compi Gonzalo Que se ha quedado un poco parado Vamos a volver a darle un pase A nuestro compañero A ver si llega un poquito más largo Y nada chicos Nada, 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 nada Aquí los defensas saben defender ¿Eh? Vale chicos Sacamos de banda Vamos a ver si tenemos suerte Pase por aquí en medio que nos la están pidiendo Otro pase Vamos a abrir rápidamente ¿Vale? Nos hemos hecho con un hueco Vamos a ver si Gonzalo llega Centro de Gonzalo ¿Para quién? Para nadie Porque no tenemos a ningún compi para rematar Y Cuidado que ahora se viene el contragolpe Cuidado aquí con Haaland Mosquera Uh, Mosquera nos ha hecho todo el quiebro Cuidado aquí Y nos meten el primero Nos meten el primero Ese regate chicos Es demasiado bueno Y tengo que aprender a hacerlo Termina la primera parte Nos vamos con ese marcador negativo 1-0 Pero bueno Sabíamos que esto podía pasar Vamos a ver Si Lo conseguimos Resolver Vale Estamos jugando bien Ese pase que puede ir para nuestro compañero Remate de primera De volea Y casi metemos el primero nosotros Vale chicos Vamos Va Concentración Podemos Podemos Vamos a ver Ese centro Va a llegar justito El rival tapona Muy bien Vale chavales Buena recuperación Que hemos tenido por aquí Vale buena recuperación Con regate incluido Sale el portero Tiramos Buena parada del portero Tío Buena parada del portero Chavales Vamos Nos estamos acercando Nos estamos acercando Vamos a ver Ese pase para nuestro compi Que va a llegar justito Pero va a llegar El centro No va a llegar ¿Por qué? Porque no Cuidado Pero hemos robado Cuidado Nos hemos pasado Nos hemos pasado De fuerza Traoré Nos hemos pasado De fuerza Amigo Cuidado aquí Porque se va a venir pase Se va a venir pase Voy a la recuperación Vale Esperamos Esperamos Toquesito Para nuestro compi Jiménez Que va a llegar Vamos a ver Jiménez Tienes que correr Amigo Tienes que correr Vamos a ver Ese centro Que va a llegar Vamos a ver Al polo Al polo Vamos No ha sido fuera Ha sido fuera No puede ser No puede ser Se había sido jugada espectacular Habíamos hecho todo perfecto Tíos Habíamos hecho todo perfecto Bueno vamos a intentarlo de nuevo Minuto 72 Aún tenemos tiempo Vamos a ver Ese centro es muy malo Pero bueno El portero nos da un córner Vale Toquesito por aquí Centrito Nada primer palo Muy malo ese centro Vamos a ver Si nuestro compi Quiere correr Pues sería mejor Vale Llega por aquí Centro por el centro Vamos a ver Ese pase Que puede llegar Para quien Para nadie Dios Nadie Se nos escapa el partido Cuidado que viene Cuidado que viene El Everton Vale Recuperación Vamos chicos Va 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 Confiamos No confiamos Eso si Vamos a dama Que acaba de arrancar Acaba de arrancar A dama Confiamos en a dama Vamos a dama Y vuelve a parar el portero Pero esto que es Pero estos porteros Que comen Tíos Estos porteros que comen Vamos a ver Esa falta Si llega a algún lado Nos vale para algo Ahí está Jugada al primer Toque Penalti 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 Chavales Penalti No he visto ni que tarjeta La han sacado Me da igual Penalti Vamos a ver Ese tirito ahí Vamos 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 Empatamos el partido Vamos Empatamos el partido Chicos Empatamos el partido Minuto 89 Aún podemos liársela Podemos intentar Un robo rápido Vamos a ver Ese robo rápido Que va a llegar No, no va a llegar Cuidado ahora Porque El compi tiene amarilla Cuidado a ver Si no la van a liar A nosotros No nos interesa Vamos a ver Ese pase rápido Para quien Para nuestro compi Jiménez Que ya está viendo A su compañero Que le está pidiendo Vamos Núnez Vamos Núnez Confiamos tío Confiamos Me hacen falta Cuidado recuperación De Núnez Que no llega Y Se nos va a escapar El partido aquí Tío Se nos va a escapar El partido aquí No puede ser No puede ser tío Habíamos peleado Como cosacos Tío Habíamos peleado Como cosacos No puede ser tío No puede ser tío Pero bueno chicos Al menos sacamos un empate Podría haber sido peor El empate está bien Aquí hemos ganado Pues simplemente Que seis moneditas Vale Así que lo que voy a hacer Es Cada vez Que Consigamos monedas Las voy a invertir Vale Así no las perdemos Chavales Y si le damos aquí Las monedas Y invertimos Conseguir crédito gratis Y invertir en el club Vale Hemos ganado Seis monedas Vale Seis monedas No podemos poner Así que habrá que ser A partir de diez Bueno chicos Partido contra el Arsenal Ojito Porque aquí se viene Algo chungo chungo Pero Podremos hacerlo contra ellos Vamos a ver Si somos capaces De hacernos Con la victoria Aunque tengo que decir Que con un empate Contra un equipo puntero También me conformaría ¿No? Pero bueno Tenemos a los defensas Bastante Cansaditos Vale Y la verdad Es que Eh Los delanteros Aguantan bien Así que chicos No hay excusa Vamos con todo Con este partido Vamos a ver si somos capaces De hacernos Con la victoria Fentre Al Arsenal Y nada Empezamos Nosotros sacando Primer pasecito Vamos a abrir rápidamente Para la banda Vamos a ver A nuestro compañero Que está ahí suelto Toquecito Rápido Otro toquecito Para aquí Para abrir Vamos a ver Si con regate Salimos de aquí Uh Ha pasado algo raro Pero bueno Bueno chicos Que aquí viene el ataque Del Arsenal Vemos que se están moviendo Dos por el lateral Izquierdo Si me muevo aquí Va a hacerle el pase Vamos a ver si Bueno bien cubierto No está mal Está Gabriel Jesús Gabriel Jesús Que nos hace una ruletilla Y nos mete en el primero Nos mete en el primero Martin Odegaard Adelanta al Arsenal Dios tenemos Corner Corner Vamos a ver Mitad de barra Vamos a ver si llegamos Remote de cabeza Y volvemos a tirar Cuidado chicos Que aquí viene otra vez El Arsenal Odegaard Vamos a intentar parar A sacar Sacar No Tiro Uff Uff Wow increíble Estamos jugando ahora perfectos Vamos a ver ese centro Vamos a Dama Tienes que correr más que ellos A Dama corre más que ellos Si lo sabes A Dama corre más Tío corre más A Dama tío Corre más Recuperamos el balón Y pita en la primera parte Terminamos primera parte Chavales 0-1 Como contra el Everton Tenemos toda la segunda parte Para intentar darle la vuelta Al marcador Así que vamos a ver Si somos capaces Aquí viene el Arsenal Otra vez Hay que tener cuidado Con ese pase Que va a abrir Cuidado con esa ruletilla Que nos hacen Vamos a Dama tío Confío tío Un robo Y una carrera de esas De las tuyas El problema es que Los delanteros Llega un momento Que se me cansan bastante Buena recuperación Cuidados acá Y mi portero Es malísimo Tío Mi portero Es malísimo Loco A ellos les tiras Y no les metes En cambio Ellos te tiran Y eres un coladero Tío Vamos a intentar robar Hemos robado Vamos a ver a nuestro compañero Que lo hemos visto solo Vamos a ver Si somos capaces De meter el primero No puede ser otra vez Vale ¿Qué podemos robar? Puede ser tío Es que el portero Lo para todo Tío Lo para todo Chavales El portero Lo para todo Ahí va el centro Vamos 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 Jiménez Vamos Jiménez Y voy a decir Empatando el partido Pero me entiendo El primer gol Vamos Vamos Minuto 64 No da tiempo Chaval No da tiempo Pero ese pase Si va a llegar Adama Que viene esperado Adama Que viene esperado Para no meterse En fuera de juego Vamos a ver Adama Vamos a ver Adama Por favor Adama Tío Tienes que meter Amigo Tienes que meter Amigo Tienes que meter Amigo Tienes que meterte Por ahí Adama Oye Está el toquecito Para Adama Va a llegar muy justo Pero se va a jugar Eso que es Eso Ha hecho algo Ha hecho algo Que está pasando Tarjeta amarilla Para Ramsey Pero como amarilla Ah Amarilla es el portero No Vale chicos Tenemos falta Tenemos falta Pero yo no quiero No quiero lanzar con este Hombre Como me va a lanzar este Vamos a ver Geddes Geddes Selección Geddes Vale Toquecito Y se la para el portero Tío No puede ser Chavales Será nuestra oportunidad No ha sido Perfecto Pero vamos a ver Esa recuperación Vamos a intentar llegar Y No tío No tío No tío Que llega otro No puede ser Chavales No puede ser Esto va un poco raro ¿No? Que o sea Un minuto Y se ha tirado aquí La vida Hasta que han metido gol Pero bueno No sé que ha pasado Ahora termina el partido Que raro Ahora termina el partido Ok Pues nada Chavales Lo hemos intentado La verdad es que el arsenal Pues era mucho equipo Para nosotros Hemos tenido buenas oportunidades El problema está en que no hemos sabido aprovecharla Así que nada chavales Lo hemos intentado Imagino que le iremos pillando el truquillo Sobre todo el terminar definiendo bien No hemos tenido nuestra mayor suerte en estos dos partidos Pero bueno Era algo que sabía que iba a ocurrir Que la dificultad en ultra está muy fuerte Ya me les comentó alguno de vosotros Pero bueno La cosa es hacernos con el juego Ya os digo Llevo 10 partiditos Así que no pasa nada Familia No pasa nada El único Espero que os haya gustado el vídeo Que me podéis dejar un like Que me ayude un montón Suscribiros Si no estáis suscritos Y chicos Nos vemos cuando En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!